Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo muy, muy, muy bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas del día de hoy. Lo que siente hoy día esa persona. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué hay? ¿Tienes rato esperando a esa persona que llegue y no termina de llegar? Vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas entonces. Recuerda, no escojo yo el tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro, a menos de que haya una pregunta concreta. Solamente vamos a dejar hoy el hecho de que, ¿cómo está hoy esa persona para contigo? Cuando veas el video, ¿qué estás sintiendo? Entonces, no tengo una pregunta en concreto, solamente es, ¿cómo se siente con respecto a ti? Voy a sacar nueve cartas y vamos a ver qué pasa. La primera carta, la trama. Aquí hay una intención. Esté en el tiempo que esté, pasado, presente o quizás alguien nuevo. Esta persona desea, quisiera, siente el placer, la necesidad, la energía, la armonía, el entusiasmo de querer venir a materializar contigo una relación. Quiere materializar, está mirando ya ese pentáculo, lo tiene esta en su jardín, como decir, cómodamente sentado o sentada con esa energía y está pensando mucho de qué manera puede venir a materializar. Si está en el pasado esta persona, por ejemplo, quisiera como venir a lo mejor a plantearte algo para una materialización. No creas que te ha olvidado, esta carta es importante. La trama ya me habla de que aquí no hay olvido, al menos no todavía. Si está en el presente, esta persona quiere mantener esa materialización o quiere mejorarla, porque la reina de pentáculos es algo grande. Es como decir, riqueza en sentimientos, pues quiero hablar, porque si se trata de economía, ya sería también riqueza, pero estamos hablando desde amor. Y si es alguien nuevo, si quisiera tener algo contigo, si quisiera tener, si le gustas, si quiere tener un cuchuchú contigo, claro que sí. ¿Ok? Voy a sacar nueve cartas. Vamos a ver acá. Esta es la reina, ahora la reina de copas, pero esta personita quizás quiere hacer lo que te dije, pero hay algo que todavía no tiene claro. No sé si es que no sabe cómo tú estás. Quizás a lo mejor quiere asegurarse primero que nada que en verdad tú también sientas lo mismo. Quizás necesita resolver algo antes de entrar contigo en una relación. Si es alguien nuevo, si es alguien nuevo, necesita primero estar seguro o segura que realmente va por el buen camino, que realmente hay un corazón de tu parte, pues quiero decir, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que le hace falta a esta persona filtrar. Aquí veo que esta persona en algún momento, y ya estoy notando un poco pues claramente que esto es un pasado probablemente. Esta persona se tuvo que ir, se fue. Aquí se ven claramente que se ve que se fue, pero es alguien que con esta trama de la reina de copas, de oros, es alguien que no deja de pensarte. Y que muy a pesar, porque podría estar con alguien, porque no, a pesar de que está con alguien, te está pensando de más. Y que quiere, quizás a lo mejor en el caso tuyo, tú quisieras rehacer tu vida, pero esta persona está como pidiéndote tiempo. Te está pidiendo tiempo, ¿te está pidiendo tiempo como para qué? Te está pidiendo tiempo como para tomar sus propias decisiones, palabra cierta. Seguimos. Mira esto, el rey o la reina de espadas. Esta persona está tomando decisiones contundentes para una vuelta. No veo aquí más nada. Aquí estoy notando claramente que esta persona está tomando decisiones para una vuelta. Aquí la veo. Y te digo, es alguien que se ha tardado. Es alguien que a pesar, puede ser que esté con alguien, como puede ser que no. Una persona que te tiene en su mente todo el tiempo y muy a pesar, esté o no esté con alguien. Tú quizás con el tiempo, como ha pasado tiempo, quisieras como rehacer tu vida ya. Pero esta persona en algún momento te pidió tiempo. Pero mira, ahora esta reina de espadas dice que después de haberlo pensado tanto y haberlo estudiado tanto, su decisión es la decisión de una vuelta. Te puede sorprender. Esto te va a sorprender y mucho. Sí, y siguen saliendo la espada, ¿no? Sí es cierto que está bastante bloqueada esta persona. Es la carta central, por cierto. Está bastante bloqueada. ¿Por qué está bloqueada esta persona? Porque esta persona está con alguien. Está saliendo con alguien. Tiene algo con alguien. Vamos a decir, le impide ese alguien, muy a pesar de todo, de que soltar a lo mejor la persona, la otra persona, en verdad le ha demostrado también muchísimas cosas a esta persona. Y está, como decir, en tres y dos. Pero en el fondo, la carta principal que viene siendo la trama está diciendo que esta persona quiere materializar desde cero contigo. Y no deja absolutamente nada o no deja de pensarte a pesar de que esté con alguien. ¿Quieres tú quizás probablemente con todo esto rehacer tu vida? Puede ser, pero esta persona te está pidiendo un tiempo porque necesita resolver con esa otra persona. Aquí sale la carta del 10 de oros. Esto significa que esta persona lo que está pensando es en el hogar nuevamente contigo. Puede ser que esta persona haya sido una persona que nunca vivió contigo, sino que tenían ustedes una relación tú aquí, yo allá. Puede ser, pero está pensando mucho en esa en esa unión, pensando mucho en materializar contigo algo más allá de lo que ustedes tenían. Porque no deja de pensarte a pesar de que esté con alguien está empezando a compararte, está empezando a ver que las cosas que tenía contigo o los sentimientos que vean contigo no son iguales a los sentimientos que tiene ahora, etcétera, etcétera. Cada quien es un mundo, ¿no? ¿Y qué pasa aquí también? Esta persona y otra carta de espadas. Le han salido muchas espadas. Una persona muy pensante. Una persona que no hace sino darle vuelta a la cabeza. No deja de pensarte. No puede sacarte de su pensamiento. Donde quiera que vaya, esa persona te tiene en su mente. ¿Y qué pasa? Que esta persona también tiene muchos, mucha culpa y muchos, digamos, remordimientos. Y por eso tiene este corazón partido. Mira, de siete cartas que llevo ya, y son nueve las que voy a sacar, una, dos, tres, cuatro cartas de siete, más de la mitad, son espadas. Yo podría estar hablando, que esto puede ser también, que estemos hablando de hijos de aire, como acuario, como libra, como géminis. Vamos a ver con la octava carta. Mira, ¿a qué viene esta persona? ¿Qué quiere hacer? Esta persona viene a plantearte algo, un proyecto, como decir, desde cero. Así como viene esta persona a querer materializar contigo, también quiere, con este haz de bastos, a plantearte algo completamente nuevo para ustedes. Y aquí sale esta última carta, y es el cinco de oros está invertida. Quiere decir que esta persona está empezando a, vamos a decir, a salir un poco de ese rollo en donde estaba, de esa melancolía tal, de ese desarrollo de desamor. Y una vez que empiece a salir y que se sienta más fuerte y más capaz de salir de todas las cosas que tiene, entonces estará llegando a donde tiene que llegar. Sí, señor, aquí yo le veo mucha esperanza a este regreso. Es definitivamente un pasado. Es como para resumirte, alguien que en su trama lo que quiere es manifestar una materialización que no lo tiene muy claro ahorita. Claro, no lo tiene muy claro y ya lo entiendo. Y es porque probablemente está con alguien y muy a pesar de todo te piensa. Muy a pesar de todo, de estar con esa persona, asiste donde esté, siempre está invocándote, te está recordando. Se queda Lela como de repente pensando en algún evento contigo. Se recuerda de muchas cosas. Pero esa persona sí es cierto que muy probablemente se tenga que ir de donde está porque no puede más. Está tomando decisiones como la reina de espada y está bastante bloqueado o bloqueada. Eso sí, porque hay alguien, porque necesita resolver, porque las cosas no son tan fáciles, porque esto no es así soplar y hacer botellas. Pero lo que más desea esta persona y lo tiene en su corazón es el hecho de ver que quiere otra vez estar en familia. Y que aquí puede haber un avance de como ustedes estaban antes. Puede haber, se pueden dar otros pasos. Ahora, si esta persona vuelve contigo, puede ser que hayan pasos hacia adelante con esta situación. Acabo de ver el 11-11. Imagínate, una palabra cierta. Hay mucho remordimiento en su corazón. También tiene muchos remordimientos esta persona. Y también sí que quiere, como decir, plantearte desde cero una situación. Ya se siente más tranquila. Yo creo que ya esta persona va a arreglar su situación con esta otra persona. Porque, por supuesto, que no puede estar en dos caminos al mismo tiempo. Vamos a ver ahora, para finalizar, dos cartas que te hablen acá. Y te dice, cada día que pasa, te extraña más. Óigase. Otra carta más. Y vamos a ver qué otras cosas te dicen. Ay, ay, ay. No concibe que todo se acabó. Bueno, eso lo arreglan ustedes mismos. A lo mejor no ha acabado todo de tu parte. A lo mejor si esta persona resuelve con quien tiene que resolver, probablemente esto no se termine. Lógicamente esta persona tiene que tomar sus acciones. Y yo no creo que tú vayas a conformarte con que esta persona vaya a venir ahora contigo, teniendo a alguien después de que fuiste tú la catedral, que ahora te vayas a convertir en una capilla. No lo creo. Así que ahí te estoy dejando, pues, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Muchas veces uno cree que yéndose con alguien más, buscando un consuelo en otros brazos, uno va a mejorar y va a olvidar. Pero tú sabes cuándo pasa esto, que no es posible que se olvide cuando la persona se fue de tu vida todavía queriéndote y sin saberlo. Eso es lo peor, que tú no sepas que estás queriendo a la persona y te vas. Y luego que estás en la mitad del camino, en un desierto, una soledad tremenda, aunque estés con alguien, te das cuenta que siempre le estabas queriendo. Eso es terrible. No deja de pensarte, a pesar de que pueda estar con alguien y quieres tú quizás rehacer tu vida, pero esta persona te pide que, por favor, le des tiempo. Vamos a ver qué pasa. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye. Bye, bye.